A la altura del kilómetro 26 de la ruta interamericana, un motorista ha perdido la vida. En este kilómetro, el piloto del vehículo de dos ruedas fue arrollado por un vehículo que se dirigía con dirección hacia la ciudad capital, el mismo que se ha dado a la fuga. El hombre, al momento de caer sobre la cinta asfáltica debido al golpe en la región del cráneo, ha perdido la vida. Bomberos voluntarios se han hecho presentes en este lugar donde han confirmado y han coordinado a las autoridades correspondientes y al Ministerio Público, quienes identificarán al hombre. Hasta el momento no se tienen datos oficiales de esta persona de género masculino y quien viste pantalón de lona color azul, botas color beige y una chumpa color negro. A la altura del kilómetro 26 en el sector conocido como el Cerro Alus, con dirección hacia la ciudad capital, es donde las autoridades han bloqueado el carril derecho. Y esto ha generado ya fila vehicular para las personas que transitan buscando el departamento de Guatemala. Esta es información que surge a esta hora de la mañana y estaremos ampliando más adelante a través de la radio de las noticias. Hasta este momento la motocicleta ha quedado a un costado de la cinta asfáltica, en donde ya se esperan a las autoridades correspondientes, con la inmediatez de la radio Sonora, la única con cobertura nacional.